Ya me superé lo que antes soñaba, ahorita lo logré Ahora andamos bien, no diré que no es una fecha en el Pero no me vuelve nada, tengo tu vida en mi casa Y con eso me basta, con eso me basta Y esa morra que no me contestó cuando le llamé No me dejas decir, mija, que ahorita que es lo que hay que hacer Y cuando no tenía nada, ni panas o la cargaba Y ahora no contento, y ahora no contento Y una, dos o tres, con lo que metes, no te pases Lo que te dolió es que te hice lo mismo que me hiciste Y ahora las cosas son claras Y ahora las todas patadas Pero ahora te aguantas Pero ahora te aguantas Mija Mija